Hemos comentado ampliamente lo ocurrido con la negativa al beneplácito para Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá. Ayer el presidente confirmó en su conferencia mañanera que dio un no Panamá a la petición de que Salmerón pueda ser embajador en aquel país y pues ayer mismo el presidente dijo que pues entonces propondrá a Jesús Rodríguez. Y vamos a hablar al respecto con Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores, analista y profesor de la Universidad de Nueva York. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Igualmente, pues yo entiendo que en estas cuestiones diplomáticas, en esta tarea, pues el procedimiento es primero consultar al país informalmente, luego enviar la solicitud de beneplácito y una vez que se ha recibido, entonces ya se dice, pues fulano de tal es mi candidato, a presentar al Senado para ser embajador en X país. Entiendo que así deben ser las cosas. Bueno, así son, digamos, en cuanto a que no se puede presentar la solicitud de aprobación al Senado antes de que se tenga el beneplácito. Ese es un hecho jurídico, es una realidad inamovible, salvo cuando se trata de un cargo que no requiere de aprobación por el Senado. Por ejemplo, un consulado de carrera, lo que hicieron con Fidel Herrera en Barcelona hace unos años. Pero bueno, siempre se debe de pedir el beneplácito primero en privado, para que si el gobierno en cuestión decide no otorgarlo, no concederlo, por las razones que sean, y no tiene que dar razones, es lo mismo que cuando uno entra a un país con una visa, Pascual, pero a ti te ha tocado en Estados Unidos, en otros países, ¿no? Si te dicen que no, no te tienen que dar razones. Dice, usted no entra, ¿por qué? Pues porque no se me da mi regalada gana. México, Estados Unidos, todo el mundo hace eso. Lo mismo con el beneplácito, no hay que dar explicaciones. Entonces, simplemente por una razón u otra, el gobierno, en este caso de Panamá, dice no. Y ya. Oye, Jorge, dime si me equivoco, pero normalmente cuando un país no quiere otorgar el beneplácito, lo que hace es dilatar y dilatar y dilatar hasta que el otro país entiende el mensaje y entonces cambia de candidato a embajador. Pero en este caso específico, y creo que tiene mucha importancia, Panamá dijo específicamente no quiero. Eso es lo que nos ha dicho en principio el presidente López Obrador. La cancillería panameña no ha dicho eso y el gobierno de México no ha hecho pública la carta que en teoría envió la cancillería panameña a la cancillería mexicana. Entonces, no nos consta eso que tú dices, es altamente probable, pero no nos consta porque no han hecho pública la carta. Probablemente no la harán pública. Entonces, pues yo supongo como tú que eso es lo que sucedió. Y entonces, pues quedamos en esta situación ridícula, francamente, donde nos dicen que no públicamente. Y entonces se enoja el presidente y dice, ah, sí, con que muy girita a usted, canciller, muy feminista, muy militante, muy activista, ah, sí, pues ahí le mando a una de las mías para ver de qué cuero salen más correas, de su activista y su militante y su extremista o la mía. Ese es el, para ti ese es el mensaje que, que implícito en el nuevo nombramiento. Bueno, es que no veo otro posible, Rascal, simplemente porque Jesús, que tiene otros talentos discutibles, no tiene ningún atributo, ninguna virtud, ningún talento para este puesto, para ningún puesto de representación diplomática. No es lo que ha hecho toda su vida, no, no es su comportamiento, no es su historia. Insisto, es muy respetable en lo, en otras actividades, no en esta. Entonces, la única razón que yo veo es, ah, sí, pues tengan. Ahora, el problema con eso es que el presidente y obviamente la Secretaría de Relaciones Exteriores no tiene la capacidad de incidir sobre el comportamiento presidencial, es obvio que no. El presidente se va a topar con el presidente de Panamá uno de estos días. No sabemos a dónde y cuándo. Tal vez sea en la Cumbre de las Américas que se va a celebrar en Los Ángeles el 4 o 5 de junio, apenas dentro de cuatro meses. O a lo mejor López Obrador no va, pero entonces va a ir el canciller. Y él sí se va a topar con el presidente de Panamá y sí se va a topar también con la canciller panameña. Pues es su chamba. Entonces, ¿qué le va a decir? Oiga, pues una disculpa, pues sí, sí le dijo que usted era de la Santa Inquisición, pero la verdad, el presidente la quiere mucho. ¿Qué vergüenza, pues? Sí, porque dijo eso, dijo que había actuado como la Santa Inquisición y luego dijo, yo pensé que en ese país de Omar Torrijos no pensaban así. Es decir, hubo dos llegues, por usar el lenguaje común, a Panamá el día de ayer. Pues dos llegues que además son muy complicados. Torrijos, un hijo de él fue presidente, Martín Torrijos, pero Omar Torrijos es alguien al mismo tiempo muy querido en Panamá, pero no tanto, por muchas razones, es alguien de la, digamos, de la época de los 70 y además, pues el libro de Graham Greene, pues no es precisamente la opus magnum de Graham Greene. En fin, todo lo que se quiera, todas estas cosas, cualquier funcionario medio de la Secretaría de Relaciones le puede explicar o a Ebrard o a López Obrador por qué no se hacen estas cosas. Es decir, no es por que los diplomáticos son fifís o son riquillos o son empolvados, como les dicen en Chile o como sea. No, es porque hay ciertas reglas que hacen que las relaciones entre los gobiernos y los países sean más tersas, más normales, más manejables. No son caprichos, tienen una lógica y obviamente a un hombre sobrador no le interesa, no le importan mayormente. Oye, Jorge, estaba revisando ayer la lista de embajadores que México ha tenido desde 1905 en Panamá y hay personajes verdaderamente importantes e interesantes como Luis Padilla Nervo, que fue el primer embajador de México en Naciones Unidas y fue presidente de la Asamblea General. Como que nuestros nombramientos, o eso pienso yo por lo menos, tendrían que estar a cierto nivel. Creo que se nos fue Jorge Castañeda, a ver si podemos recuperarlo. Sí, hay muchos personajes históricos en la lista de quienes han sido embajadores en Panamá. Está también, por ejemplo, Manuel Mápez Arce, que fue un escritor, fundador del movimiento estridentista y otros personajes de mucho nivel. Y bueno, por eso soy de la opinión, es una opinión personal, que tendríamos que tener un reconocimiento de esa historia, un nivel de representación diplomática en ese país. Me parece, bueno, es un país importante, Panamá. Y pues en este caso, tanto en el caso de Pedro Salmerón como en el caso de Jesús A. Rodríguez, pues no está en su currículum una experiencia diplomática que haga que ese paso a la embajada en Panamá sea natural. No sé si pudimos recuperar a Jorge Castañeda. Algo sucedió, no sé si vamos a poderlo recuperar o no, pero bueno, pues ahí está el tema. Aquí, digamos, protocolos diplomáticos como avisar primero por canales informales al país que se tiene la intención de enviar a cierta persona, luego la petición formal de Beneplácito. Todo eso debe ocurrir antes de que se dé a conocer el nombre de la persona que se busca que el Senado de la República apruebe como embajador en algún país. Sobre esto escribo en la columna que se publica de lunes a viernes en el periódico Excelsior. Se llama Ponchado, la columna. Y pues ayer, reporteando sobre este tema, me encontré con algo que yo no sabía, francamente, que México se ha enfrentado en un par de ocasiones, por lo menos, a una no respuesta a una solicitud de Beneplácito. Ambos casos con el Reino Unido. Primero, Everardo Espino de la O, que fue director de Banrural. Y luego, Porfirio Muñoz Ledo, quien después de ser embajador en Nueva York, se le quiso enviar como embajador a Londres. Y pues ahí los británicos nunca contestaron y tuvieron que cambiar de candidato. Jorge, perdón, se nos cortó la llamada. Me quedé en algo de 1905. Sí, que Luis Padilla Nervo, un diplomático muy célebre de México, fue uno de los embajadores de México en Panamá. Y como que tendríamos que tener otro nivel en la designación que hacemos, ¿no? Sí. Y tengo, si no recuerdo mal, el padre de Carlos Fuentes. Fuentes, o fue embajador en Panamá, o fue ministro o segundo secretario, algo así, en Panamá. Porque Fuentes, en varios de sus relatos, cuenta de su vida en Panamá. Pero la verdad no me acuerdo exactamente. Es cierto que no es un país, digamos, que ocupe una prioridad elevada en la política exterior de México, pero, en fin, es un país con quien tenemos relaciones desde hace mucho tiempo, donde hay inversiones mexicanas importantes en Panamá. Hay mucho comercio, hay mucha conexión aérea. En fin, no es un país tampoco que no importe. Pues sí, sin duda, todo eso es verdad. Pues, Jorge, te agradezco mucho. Una disculpa porque se nos cortó ahí la llamada, pero, bueno, siempre un gusto tenerte en el programa. Igualmente, y siempre a tus órdenes, Pascal. Gracias, Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores, analista y profesor de la Universidad de Nueva York.